Tantos jóvenes con talento en el desarrollo urbano en la República Dominicana, en la música urbana. Yo te invito a que construyamos una ciudad llena de jóvenes, de oportunidad, con mucho empleo y sin bla, bla, bla. Esto no es cotorra, yo vengo a trabajar. Bueno, queremos agradecer. Hey, José La Luz en la casa, Joel López produciendo Freestyle. A ti que estás escuchando, te pido en este momento que me des cinco minutos, te explicaste mi concepto, ya son más de 20 años que tengo en este partido y no es justo que me vaya por la culpa de Danilo. Mi partido que no entiende y no quiere comprender que lo que fundó Juan Bosch ya no es este PLD. Un partido que no escucha, no se quiere reinventar con todos esos dinosaurios que no se quieren apear. Hace años estoy hablando de lo que puede ayudar, liderazgo, responsable, no me estronche, vamos allá. Y los de adentro que no entienden que las cosas han cambiado, lo de la plaza y la bandera, ahí quedó todo demostrado. Perdimos las elecciones, adivine usted por qué, por el ego de dos hombres, de Danilo y de Lionel. Yo lo que pido es un turno y les voy a demostrar cómo es que lo puedo hacer de secretario general. Pero es que me tienen miedo y así lo demostré, en la encuesta de Cachicha yo a todo me lo llevé. Y no se trata de que pienses que me siento superior, pero aceptemos que hace tiempo el partido colapsó. Que hace tiempo, que hace tiempo el partido colapsó. Que hace tiempo, que hace tiempo el partido colapsó. Hacen falta las ideas que vayan con estos tiempos y el gobierno electrónico es lo que va en este momento. Se los juro por mi madre que yo no me quiero ir, pero con los brazos abiertos me están esperando allí.